Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta con GTA V Y vamos a hacer la misión esa de la tía que está ahí Franklin, Franklin, venga por mí, dame caña Vamos a por ella, a ver qué es lo que quiere Es esta de aquí, ¿no? Uy, está como... como muy ida, ¿no? Vaya caneto que tiene, chaval Madre mía, chaval Va la tía super cebadísima A ver, vamos a coger A ver, vamos a coger... Ve a la grúa, chaval A ver, en la moto caemos dos, ¿no? ¿Qué me apetece ir en moto, tío? Vamos a montar que te dejo ciega, eh Eso tiene luces largas la moto, tío Vamos para allá A ver, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Aquí dentro será, ¿no? Pero tengo que entrar o algo Ah, vale, vale Aquí me abren Es que grande, se pone el casco y todo ¿Qué vamos a hacer? ¿Montarnos en la grúa o algo? ¿Y que tengo que empezar a coger coches? Espera, Tonya Que menuda cara que tiene Mafia hija de perra Dice que le mola, sí, sí Los cojones No se monta contigo el Franklin Oh, no, por aquí no puedo pasar Oh, no, por aquí no puedo pasar Oh, no, por aquí no puedo pasar Yo, we on that like ugly on your mama 10-9, ¿come again? I didn't catch that It's Tonya fool And my boy Franklin We feeling in for JB Uh, copy that Hi, Tonya Car's a junker Been there for days 10-7 Oh, God A bucket This one should be easy She, not easy enough for JB To be the dragon's ass Out of whatever crack house He laying in His loss Yo gain, sugar Jajajaja Move that seat back And you know how I'll make it right for you That ain't what I'm saying Damn, Tonya What the fuck happened to you? Ve, te, te, te Al coche abandonado Vale, aquí tenemos que cogerlo con la grúa Y pirarnos, ¿no? Vale, eso está hecho Hostia, grande Mi, 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 mi El gancho de la grúa Uy, uy, uy A ver que no hace la luz Que se vea Uy, uy Como mola estar Lo siento Va, el trate es el blanco Pero si el blanco está a tomar por saco todavía, tío Lo único que voy a ver son las paredes De los edificios A ver, aquí Tiramos pa'ca Y el coche abandonado Dice que está Esta de aquí, ¿no? Tengo que hacer esto 100 veces A ver, ahí Bueno, de una mierda Con el A ver, aquí tengo Levantarlo Ahí estamos Que vaya de dos ruedas Tengo el coche al depósito ¿Lo estoy llevando, no? Sí ¡Oh, oh! ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grande, tú! Hostia, qué guapo, tío ¿Y con esto podemos hacerlo más veces? ¿Sacando un dinerito? ¿O qué pasa? Porque somos la arena pasada, ¿eh? Yo estoy tratando de arruinar No puedo estar en el camino No puedo estar en el camino No, 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 no Oh, no, no tengo Ahora, ahora Me recuerdo que te Antes de que te fuiste Cuando te fuiste Cuando te fuiste Y me recuerdo que te y a JB Antes de que te fuiste Dope La mierda Te cambió Te lo que todo Tercado JB está bebiendo Pero no está bebiendo Homies Él está aquí Grinding Tocando 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 Porque yo podría decir Que era yo Tocando 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 Hija de perra Fue una putada porque no me entero de muchas de las conversaciones Porque estoy más atento a A ver, ábreme A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Ponerlo aquí sin más Mantén pulsado este para soltar el vehículo, ¿no? Bueno, pero no lo vamos a soltar aquí en medio, ¿no? A ver, tenemos que soltarlo en algún sitio un poco más, no sé Mantén pulsado este para soltar el vehículo Eh, perdón ¿Dónde está? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Salirme o algo? Ah, pues sí Uy, qué sencillo, oye Vale, el tiempo de misión tal Uy, me lo he hecho perfecto, tío Completado, Noro, de lujo Vale, ahora tenemos ahí Nuevo contacto Tony, supongo que podré hablar con ella Para que me dé más misiones de esta mierdera Y... Y a ver qué tenemos por aquí, ¿no? Tenemos un par de misiones para hacer A ver el mapa Tenemos una de Franklin Una de Michael Una de... Tal... Extraños y locos Vale, esto será para ir conociendo gente Y eso, ¿no? Supongo Vamos a hacer otra de esta, ¿no? Vamos a hacer... Esta que nos sale ahora Y vamos a ver si pillamos algún cochecito Aquí vamos a coger... Este mismo, va A ver, a ver, a ver Si lo arrancamos Ahí estamos Vale, pues vamos a ir a esa marca Y vamos a hacer otra misión de esa de extraños Y supongo que será para conseguir más... Más contactos Y tener luego para hacer más misiones y demás Ya probaremos a contactar A ver qué es lo que nos ofrecen, ¿no? A ver, pero con Toña no, por favor Que es muy fea la joya Pero me ha gustado mucho lo de las ruedas ¿Dónde te hace eso de bajar el gancho Y todas las movidas? Muy chulo Ey, no te cuelgues Ahí estamos Por aquí Y ahora por aquí, ¿no? Oh Oh, qué coche me lleva aquí el amigo, ¿no? Y ya está Consigo un coche Vale, un coche rápido, me imagino No, pero con este coche no voy a ir a la carrera Eso por descontado Este de aquí Este de aquí no está mal, oye Este de aquí no está mal No es ninguna maravilla Pero no está mal Si me encuentro uno mejor Lo cogemos Oh, 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 oh Cómo se maneja esto, ¿no? Pero vamos a intentar conseguir uno un poquito más fuertecillo, ¿no? A ver si encontramos a un deportivo guapo por aquí De camino a la carrera Si no participamos con este Que no va nada mal, ¿eh? Es un poco oldie Pero no va nada, nada mal A ver, a ver, a ver Este coche de aquí, ¿qué es? Porque hasta ahora No veo coche yo guapo por ningún lado, ¿eh? A ver, a ver, a ver Bueno, pues vamos a participar con este mismo, ¿no? Porque haya coche que llevan aquí todo el mundo, chaval Dos, uno A darle caña Vamos por ahí Ah, mira, guay Te marca ahí por donde hay que ir, ¿no? Vamos Mira que os pillo, hijos de perra Hala, tío La primera hostia ya A cagarla Buah, ahora no los pillo ni queriendo, tío Madre mía A ver, hay unos tíos ahí Que se han maído el coche para todos lados Mira que me cuelo por aquí ¡Hala! Tomar por saco ¡Ja, ja! Ahí te jodes Por lo menos eso se queda atrás Venga, por aquí, por aquí, por aquí Hostia, la puta de... ¡Oh! Joder, tío Me cago en la hostia, ¿eh? La puta de las carabés Solo con un solo faro, tío No de una mierda ¡Ja, ja, ja! Madre mía No me voy a conseguir ni, vamos Ni último puesto, tío Si me puede adelantar un coche de la calle Me cago en la hostia Estas cosas son para hacer los de día, ¿eh? Madre mía, tío Ahora no voy ni sin luz ni nada A ver, ¿puedo reiniciarla? ¿Puedo darle a... De algún modo a reiniciar la misión? O... A ver, misión, tal No, no tengo ninguna opción para darle a reiniciar, ¿no? Si voy al back No, el back me cambia la cámara Pues nada Chicos Nos joderemos con el puesto que lleguemos Que va a ser una mierda de puesto Pero oye Se ha intentado Buah, es que este coche se va muchísimo, tío Tendría que haberme buscado Un coche como el que tenía antes El negro ese que molaba Un huevo se controlaba súper bien Vamos por aquí Todavía con suerte igual no llegamos el último Por lo menos No ser el más cutre de la carrera Joder Me cago en los coches aparcados, tío Es que este coche no gira apenas Cuando va muy rápido no gira apenas Con el deportivo otro sí que... Sí que va full, tío Ah, que va por vueltas, chaval Pues bueno, igual todavía Hay una pequeña posibilidad No hay ni posibilidad, ni hostias, tío Esto no lo hacemos ni queriendo, eh Ni queriendo, amigos Pero bueno, se ha intentado Hostia, soy malísimo, tío, en las carreras Encima que voy sin luz Voy a mirar Es que no gira nada, tío Es que ni metiendo freno de mano, tío Ni metiendo freno de mano Me tendría que haber buscado Un coche ahí, moloncio Por ahí Por aquí Madre mía, tío Cómo se descontrola esto Nada, chicos Vamos a quedar el último Qué cutres que somos, chaval Bueno, somos no Que soy Vosotros no tenéis la culpa de mis cagadas Venga Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Aunque sea coger a uno, tío No sé, crear el penúltimo Aunque sea Venga ¿Qué ha pasado? Que se ha acabado, ¿no? Hostia, chaval Que es que encima tengo que hacerlo bien Franklin ha ganado Ah, que encima tengo que ganar Tócate las pelotas Por reintentar Pues será lo que se pueda Con este coche no esperéis gran cosa, eh Vamos a ver Qué se nos da ahora No Ya Vamos allá Pues que tengo un coche Que es malísimo, tío Y cuando vi rápido Se descontrola una salvajada, tío Yo vivo como de rapa, tío Es que parece un barco En vez de un... No sé Es como si el conductor Fuera todo el rato Con la embrague puesto, macho Es horrible A ver, tranquilo Ahí, vamos a ir poquito a poco Que tampoco van excesivamente rápido ellos Vamos a guardarlo de correr para las curvas Que ya para las rectas Caputada de ir así Es que te meten de hostia los cabrones Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Bien, bien por aquí Bien, por aquí, bien por aquí No me toques Ahí, bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahora, relaja No vayas muy a saco Que vas a perder toda la ventaja que llevas Venga Uf, uf, uf Uf, que cerca está ese chaval A ver, por aquí Ahí estamos Bien, bien, bien Bien, con calma ¡No! Me cago en la hostia Claro, no he ido suficientemente rápido Venga, venga Que esto lo pillamos todavía Que estamos además en una recta Lo que pasa es que este coche Tiene una aceleración lamentable Tío, tarda la vida en acelerar Venga, por aquí Cuidado con las farolas Que si vamos muy lento Y te choco una farola, claro Pues No la tiras Porque vas demasiado lento Vamos por ahí ¡Hala! Venga Bien ahí El que salgo mal parado encima Soy yo, ¿sabes? Encima el que sale peor parado Soy yo Venga, a ver si podemos Venga, venga, venga ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, ahí empujando Ahí vamos, ahí vamos Venga, venga, venga Que todavía podemos remontar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vayas! Dios, que este coche se va a ser bajada ¡Por Dios! Cuidado con las farolitas Cuidado con las farolitas, ¿eh? Que ya antes me la juego una farola Que no me la juego dos veces Venga, por ahí viene un coche Vamos por aquí Vi con calma Y voy a intentar adelantarlo En la recta final, ¿vale? Porque no voy a ser Que vaya ahora aquí De full Me la pegue ¡Ahí, ahí! Pégatela tú ¡Venga! Esto es una broma, ¿no? Bueno, bueno, chicos Ahora sí que sí Ahora sí que vamos a ganarle Llevamos una ventaja demencial Vamos a ir tranquilitos No la caguemos ahora ¡Uf! Vaya putada que me ha hecho el tío antes Se ha chocado ahí Me ha metido un ostión Que me ha dejado reventado Pero reventadísimo ¡Mira lo que vienen tú! ¡Cuidado! ¡Que vienen! Ahí está la meta Vale, ya no hay problema Venga, venga ¿Qué? ¿La plata qué? ¿El oro, chaval? ¿El oro, amigo? ¡Superada! ¡Uf, chaval! Pero menudo locura lo de antes, ¿eh? Me ha metido una ostión Que me ha mandado fuera de la carrera Prácticamente Bueno, prácticamente no Si prácticamente Me ha tumbado el coche Se la ha cargado ¡Hala! Pues ya tenemos esta misión hecha, chicos Y vamos a ver ¿Qué más podemos hacer, no? Vamos a... ¿Qué es esto de aquí? ¡Qué guapo helicóptero, tío! Vale, pero esto de aquí ¿Qué es? ¿Es con una casa de apuestas o algo? A ver ¿Qué es esto de aquí? Garaje de Groover Street Ah, ¿esto se puede comprar o algo? Jao Dice Has tenido suerte Siempre hay una carrera en curso en Los Santos Si te interesa Acude a un... No sé qué Vale, quiero ver qué es esto, tío ¿Qué pasa? Cuesta... Bueno, será que cuesta dinero Meterlo en el garaje, ¿no? ¿Algo? Usa para comprar un garaje por 30.000 Sí 30.000 tengo yo, ¿sabes? Lo llevas bien, amigo Pues bueno, creo que lo que voy a hacer es lo siguiente Vamos a cambiar a Michael Y a ver qué está haciendo Michael en su casa, ¿no? Ahí, ahí, ahí Chas, chas, chas Guau, qué guapo hay de noche, ¿eh? Una pasada con las luces, tío Ahí está cargando, está cargando, está cargando Me hacía gracia esto porque aquí sale ahí como cargando Y en el vídeo de Rockstar cuando sale el trailer salía ahí en plan de Chas, chas, chas Esto es súper rápido ahí Pero claro Es un trailer No te van a poner el trailer como carga, ¿no? Te lo ponen en plan rápido y ya está Ahí estamos ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué hacía ahí en el coche, tío? Está todo colgado Vale, vamos a ir a la misión que tiene este hombre aquí, ¿no? Vamos a ir a la M Que es ir a su casa, creo Y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver, el coche está aquí mismo Muy bien, detalle ese Muy bien, detalle ese de salir por el otro lado Porque por el otro no puedes Vale, vamos por aquí Y vamos a entrar en casa ¿Qué pasa? ¿No hay nadie o qué? Uy, 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 uy Las requetitas de tenis, chaval Amanda está zoomándose al entrenador ¿Por qué vamos a ir, hombre? ¿Por qué vamos a ir, hombre? Será guarra, tío, ahí Zoomándose al 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 Este tío Al entrenador Qué perra Bueno, vaya mierda Me daban a mí para perseguir a nadie, ¿sabes? Vamos a por él Vamos a por ti, hijo de perra Venga No, mierda No, mierda Este coche, chaval No me podían dar un coche más No, hombre Las camionetas Las camionetas me tenían que dar Me cago en la puta Bueno, eso de le pisamos los talones Es un decir, ¿eh? Espero que no se meta para la izquierda Porque me jode la vida, ¿eh? Vamos Se han metido en algún sitio por los cañones No, vamos a ir para arriba Vale, por aquí al lado Puedo entrar Si, seguro Estoy seguro de ello ¿Qué dices? No, no, no No, no Oh, espero que sea, hermano. Nos hemos acentado, hombre. Vete a mi casa, tomas mi dinero y llame mi esposa? ¿Estás maldito? Voy a poner mi mano y decir que era unido, hermano. Mi malo. Serio. ¡Qué magnánimo! ¡Puedes ofrecarte mi aplausos! ¡Tú, puta madre! ¡Tú! Y veremos cómo te gusta cuando alguien te asustan con tu mierda. La hostia, ¿en serio? ¿Vamos a tirar el edificio, tío? ¡Venga! ¡Oh, qué hostia, chaval! ¡Venga! ¡Oh, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Que locura! ¡Oh, tío! ¡Esta loco, tío! ¡Esta loco, tío! ¡Esta loco, tío! Hey, hombre, no creo que mi chico Matthew estaba pensando en truques cuando escribió esa mierda. Mr. De Santa, ¿qué diablos? ¡Eso no es mi casa! ¡Oh, mierda! ¡Oh, hermano! ¡No podía tener un lugar como ese! ¡Soy un coach de tenis! ¡Tengo balas para vivir! ¡Estaba solo escondiendo ahí! Give me a phone! You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Green light! Martin Madrazo, fuck you! Jajajajaja Uh, no se yo, me están disparando por ahí Uh, bueno, bueno Vale, vamos a cambiar Vamos a cambiar a este hombre Venga, ahí estamos Tú conduces y yo disparo, amigo Pero, hey, que te estoy diciendo que cambies, tío ¿Por qué no me cambia? Ahí Mami, mami Ahí Ahora sí Ala, ya me he cargado Arco piloto Ahora por el piloto A ver, a ver, ¿le jodemos una rueda o qué? Bueno, intentamos, por lo menos, ¿no? Bueno, bueno, no, no, no Bueno, bueno, bueno A ver si le damos al piloto porque tela, tío Joder, para darle, chaval Pues no se mueve ni el coche ni nada Ahí vamos Le hemos roto una rueda, ¿no? Sí, sí, sí Podrías conducir un poquito mejor, eh Ala, fuera O no, que sigue vivo, tú Ala, ya no O sí Joder, perra, tío Vienen más, ¿no? Por lo que veo Tío, jodidísimo, eh, manejar esto, tío Ala Ese ya está, ¿no? Sí Ala, ya me da la vuelta La puntería, la capacidad de los cargadores, la velocidad de recarga y el movimiento del punto de mira mejoran al aumentar las estadísticas de tiro Oh, pues habrá que ir a la galería, ¿no? Porque, vamos, tiros en el GTA, vamos a pegar a puñado, vaya Las estadísticas de tiro aumentarán al disparar con éxito a los enemigos Para aumentarla, más rápidamente visita la galería de tiro y consigue tiros a la cabeza, porque curioso Qué chulada, tío Vale, pues vamos a llevar el coche a la casa Y a ver qué nos cuenta la mujer, pero vamos, la hemos liado muy gorda, eh Nos sentimos y vemos lo que pasa Tío, no hay problema en el segundo cuento Se siente bien, hombre ¡Woo! ¡Sí! Hacemos algo para un cambio Man, ¿sabes lo que? Estás deslizando de estar por ese maldito, hombre Uy, tío, que me dio aquí a mirar los subtítulos y me voy Madre mía, es que siempre pasa igual, eh Estás deslizando en mi coche ¡F*** eso, soy mejor que eso! ¡F***, Skippy, hombre! Todo ese conocimiento ahí está deslizando y deslizando, hombre Si tú no pases esa mierda, es deslizando, hombre Yo creo que tú sabes alguna mierda No te creerías la mierda que yo sé Sí, estás tomando algunas ganas Si, había un momento, eso fue todo lo que hice Bueno, no, puedo decirte alguna mierda, también Sí, como qué? De esta ciudad que nací y nací en la ciudad Yo pienso en eso Sí, hazlo, hombre Esto podría ser genial ¡F***, a ver qué nos dice la mujer ahora! Estás ato histérica ahí Estás ahí, pero loquísima Gracias por la ayuda de hoy hoy, chico No tenía ni idea que iba a ser tan caliente ¡F***, sacando las casas de la montaña! El show tiene una mierda de mierda con la gente Sí, bueno, pensé que estuve con toda esa mierda No sé qué es lo que está pasando ¡F***, creo que nos vamos a encontrar! ¿Tienes quién soy? ¿Tienes quién soy? ¿Tienes quién soy? No ¿Tienes? ¿Tienes? Creo que sí ¡Bien! Cienes quién eres I know quién eres I know dónde vivas ¿Quién eres? Soy Franklin License ¿En serio? Adiós. ¡Bueno, tú! Una puta de mierda. Ha, ha, ha. Creo que está en la ciudad de algún lugar. Voy a tener que mirarlo. Dime un poco de tiempo, ¿vale? Vale, madre mía. La que salió en un momentito, chaval. Tú por la... Por culpa de la guarra de la mujer, tío. Vaya tela, ¿eh? Superada. Ahí, perfecto. Mira, menos el tiempo todo, tío. Qué putada, ¿eh? Asesino motorizado. Dios, pero qué burrada, tío. Cómo he tirado al edificio. Vaya loco, chaval. Yo no me he esperado de hacer frases de locura. ¿Esto todavía es el número para Lester Crest? ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? Tú eres un maldito. Oh. 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 No te sientes bien, hermano. Oh. Tactual y maravilloso, incluso en la muerte. Ven a verme, viejo amigo. Estoy viviendo en Los Santos, justo como tú. Marietta Heights. Oh, oh, oh. Espera. Hey, ¿cómo estás...? ¿Hola? Tú, chaval. Ja, 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 ja. Algunas misiones solo pueden iniciarse pero están siempre determinadas. Las misiones de Michael aparecen representadas con letras azules y las de Frankie con letras verdes. Vale, pues aquí dejamos con este pedazo de edificio. Qué chulada, tío. Yo quiero subirme ahí y tirarme con paracaídas o alguna movida así rara. Quiero un jodido helicóptero para subirme ahí. Y nada, chicos. Esperamos que os haya gustado. Bueno, esperamos. Pero porque no somos dos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a me gusta y favorito. Compartid el vídeo para que más gente vea el tutorial de cómo se tira un edificio. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y hasta otra. Chao. Doc, hey. Michael, estoy mirando a través de mi edificio y no veo tu nombre. Sí, bueno, soy más un chico de pasión, Doc. Tú sabes eso. Pasión de pasión son más caros, pero siempre estoy contento de acomodarse. Claro, tú me acomodas, mientras que tengo dinero en mi pocket, ¿no? Hey, estoy en un malo, Doc. Voy a ir pronto. ¡Suscríbete al canal!